En las mañanas, tu corazón no late, vibra. El estudio de hoy, a ver si sale, Los Hombres Más Gustadores 2016. Uy, claro que sale. Apenas. ¿Cuál es el que gusta? ¿Qué puesto cupe, Maxito? ¿De qué color me quieres? Eso y así. Los Hombres Más Gustadores 2016, si quieren un extra para que entiendan el tema del estudio, más o menos, perfecto. ¡Excelente! ¿Ahora qué voy a hacer con estos tres kits? Los Hombres Más Gustadores 2016, los que tienen los dientes completos. Esos gustan. Claro, no gustan. Eso es importante. Importantísimo tener los dientes completos. Eso es mucho gusto y hasta muico no gusta tanto como si tiene los dientes completos. Vale también para dientes mal cuidados o ñuflas en la mitad. Eso sí, esos no gustan tanto como los que tienen los dientes completos. Y entre más blancos, sin exagerar, gustan más. Sin exagerar, por favor. Que no tengamos un contraste drástico entre el diente y el color de la piel. Porque así ya no... Por favor, por favor. Sobre todo, azules. Si le quedaron azules es porque le hicieron el blanqueamiento muy exagerado. Le hicieron un azulamiento. Pero están azules, doctor. Ay, deje de sonreír, que no veo, me está encanderillando. Muy raro, muy raro ya. Top número 10. Los hombres más gustadores 2016. ¡Ey! ¡Ay! Los que escriben con buena ortografía y tienen un acento neutro. Neutro. Como yo, que tengo acento neutro. Y bien hablado. Sí, sí, sí. Si usted ya empieza... Maxito, ¿a ti te parece que los de Bogotá tenemos acento neutro? ¿Neutro? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Te parece que no? Ay, no, pues ustedes los países... ¿Quién tiene aceite neutro? Entonces, ¿quién tiene aceite neutro? Aceite. ¿Quién tiene aceite neutro? Los de Costa Rica. ¡No jodas! ¡No, Madure! Pero, hey, pero... No, no, pero... Pero es que busqué la palabra, pero no es acento, sino la neutralidad. Es como en el deje, en el tecnolecto, en el... En ejemplo es... Tecnolecto. Es mejor hablar normalito que... ¿Es que mi princesa viene o no? No. No gusta tanto. No gusta tanto. No gusta tanto. ¿A qué no? Oiga, ¿cómo le va? A qué no. Bien o no, ¿cómo le va? No, no, no. Así, ¿cómo le va? No, Madure persona. ¿Segura, David? Oiga, ¿qué le parece? ¿Le parece carencita? Todo bien, ya. Todo mi niño. O sea, ya sí, ya no. No, Karen. Vamos perdiendo puntos. Puntos, sí. Pero hay unas que se enamoran de ese abuelito y son felices. ¡Chichas! Quiero un hijo tuyo, mi cuca, pa' usted. ¿En serio? ¡Hágale! ¡Cosélleme, perro! ¡Ya! Ah, es David, que se ya sobrepasa con los comandarios. Top número nueve. Los hombres más gustadores 2016. ¡Ey! ¡Chichas! Los que tienen aprobado algún crédito hipotecario. Esos gustan más. ¿Son gustadores? Sí, sí, claro. Claro, claro. ¿Y tú qué? ¿Con quién vives? No, con mi mamá, la viejita muy... No, no, eso no. En cambio, no, estoy pagando mi apartamentico de 70 metros cuadrados. ¿Y entonces ya dice a dónde? ¿Ah, salimos? No, no, porque estoy pagando mi apartamento. Claro, sí, sí, está perfecto. Perfecto, perfecto. Los hombres más gustadores 2016. ¡Ey! ¡Ey! Top número ocho. Los que se les junta el candado. Esos gustan más. Ay, no, entonces yo perdí. ¿Sos gustadores? Yo no soy gustador, entonces. El otro día decía una amiga que un amigo de ella decía que la barba era escondefeos. Yo le dije bien, Lampiño, si será el idiota, ¿no? Es que escondefeos. Es escondefeos. Pero bueno, tienes razón. Pero sí, uno va a ver y sí. Sí, 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 sí. ¿A todo yo cuando le apitaron, qué le dijeron? ¿Que se veía mejor con barba? No, que me veía más joven sin barba. Que me veía guapo con un par de piropos. Sí. Es verdad, sí, sí. Sí. Escondefeos. Escondefeos. Y esconde con bambones también. Sí, sí. Ah, también, sí. Ay, ya, déjeme tranquilo. No, no, pero también no es con bambón. Esto está bien. Top número 7. Los hombres más gustadores 2016. ¡Ey! Los que se comen todo. Esos gustan más que los que dejan. Todo en qué sentido. Claro, los que dejan lo que uno le sirve. No, no, no. Alimento, ¿no? Ah, ok. Food. Eso, sí, sí, sí. Los que se comen todo. Claro, es que... ¿Y vas a dejar la mitad de la hamburguesa? Ay, no. Qué loca. No, no, no. Qué loca. Qué loca. Es que un hombre que deja la mitad de la hamburguesa. Muy loca. Muy mal. Claro, claro. Sí. Los palmadas. Sí, sí, sí. Pues, ¿cómo es posible que deje la mitad de la hamburguesa? No, eso no. La mitad de la carne. O que vaya al corral a pedir con la ensalada. Ay, mentira. Se la come toda. Pero yo me como toda la ensalada. Eso sí, no, no, no. ¡Macho! Y me madre, macho. Y queda con hambre, pero yo... Mira, una ensalada. Con doble lechuga. El hombre gustador se come todo. Anótenlo ahí. Una ensalada troterrina. Con doble tomate. Top número 6. Los hombres más gustadores 2016. ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay! Los limpios y los que huelen rico. El que huele rico gana sobre el que huele a nada. Eso es eso. Claro. Sobre todo ellas. Sí, sí, sí. El neutro paila. El neutro paila. El que tiene el pH neutro, paila. Porque ella se va... No, pero es mejor el pH neutro que el pH tirando palo maluco. Pero siempre ganará el que huele rico y a loción cara, porque ellas las identifican a kilómetros. ¡Uy, no! Las lociones no. Huele a linfra. Todos los muchachos se les va quitando con la edad. Se les va quitando con la edad. Pero quinceañero que entre a vibra todo el tarro. Pero con uno hay. Afortunadamente van llegando a la edad de Max y de Toño y le van bajando a las ladrones. Le va bajando la loción y le va subiendo la chucha. No, 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 no. Le van subiendo la chucha. Y si se pasa la loción, recuerden... Pero de verdad, no, 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 no. Recuerden dar la vuelta corriendo a la manzana. O sea, a toda máquina. ¡Uy, me pasé de loción! Voy a dar la vuelta corriendo a la manzana. Desde las seis de la mañana, vibra en las mañanas.